Hola, ya sabemos que estamos en crisis, pero aún así las empresas buscan cada vez modelos más sostenibles. Por ejemplo, para ahorrar energía, también para ser un poquito más responsables con el medio ambiente y con sus trabajadores. Y aquí, en este foro, lo que se busca es que compartan ideas para poder meter un gol, ahora a ver si lo voy a fallar, pero para poder meter un gol a la responsabilidad social corporativa, es decir, ser cada día más responsables. Vamos a ver si enganchamos, bien, bien, bueno, ponemos marcado. Vamos a conocer algunas de esas iniciativas. Entre todos votamos y elegimos aquel proyecto que entre todos pensamos que puede ser más importante. Y todos trabajamos para conseguir resolverlo utilizando nuestras 20 horas. Consideramos que uno de los bienes más escasos que hay en este momento es el tiempo. Y disponer de 20 horas para dar por la compañía a todos los empleados de la misma, que somos casi 70.000 empleados a nivel mundial, para resolver problemas, se puede imaginar todo lo que se puede resolver. Las pequeñas empresas tienen menos recursos para invertir en desarrollo sostenible, ahorro energético o políticas de ayuda social a su entorno. Pero el ICO y Pacto Mundial desarrollan una iniciativa para que no tengan excusa. Que al principio se acercan con problemas de recursos y consideran que la responsabilidad social es algo accesoria a lo que no pueden llegar. Y sin embargo se han dado cuenta que con muy pocos recursos y con la ilusión que puede tener una pequeña y mediana empresa o un autónomo, se pueden conseguir muchas cosas. Con esta iniciativa les facilitamos un software de gestión que les va a ayudar a ser mucho más responsables y además les acompañamos en todo el proceso. Entonces la formación y el software para ellos es una manera fácil de empezar a integrar la RSE en su propia gestión. La transparencia también es responsabilidad. La ONG Ayuda en Acción ha presentado una idea para que los beneficiados de sus proyectos puedan comunicarse directamente por videoblog con aquellos que les apoyan. Nos hemos querido quedar en un segundo plano como organización en el proceso de comunicación y de rendición de cuentas hacia esa base social que nos apoya y hemos querido que los protagonistas del cambio sean los que realmente cuenten el desarrollo, cuenten sus retos, cuenten sus avances, cuenten sus dificultades, sus anécdotas, su vida. Aunque no tengamos conocimientos de cocina, siempre en las empresas es bueno tener algunos ingredientes, tener ideas para mejorar la responsabilidad social. ¿Para qué? Para que al final podamos poner un poquito de sal a los empleados para que siempre estén motivados y un poquito de aceite para que la economía vaya un poquito mejor. Así que me quedo aquí cocinando esta mezcla a ver si es posible que todo vaya avanzando y que tengamos siempre en la empresa una buena cocina de ideas.